Años, años torrentes De pecado y maldad Días, días oscuros De tristeza y soledad Horas, horas inciertas Que embargaban mi felicidad Hasta que Cristo vino a mí Me tomó en su santa mano Siendo yo infeliz Hundido en el pecado Sin saber a dónde ir Ahora he vuelto a vivir Ahora he vuelto a vivir Hasta que Cristo vino a mí Me tomó en su santa mano Siendo yo infeliz Hundido en el pecado Sin saber a dónde ir Ahora he vuelto a vivir Ahora he vuelto a vivir Años Años felices Años felices Alabando a mi Jesús Días, días preciosos Proclamando su amor Horas, horas gloriosas Glorificándole Desde que Cristo vino a mí Toda mi vida transformado Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz Porque todo me ha cambiado Ahora soy muy feliz Yo quisiera que tú Vivieras lo que yo he vivido Y digas así Dígas así Desde que Cristo vino a mí Toda mi vida transformado Ahora soy muy feliz Porque todo me ha cambiado Yo quisiera que tú Vivieras lo que yo he vivido Y digas así Dígas así Volví a vivir 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 Él, el hombre que vive en Melén El rey que murió por ti se llama Jesús de Nazaret Él, Él quiere tu corazón Entrégale todo tu ser a Cristo el Señor Él, el hombre que vive en Belén El rey que murió por ti se llama Jesús de Nazaret Él, Él quiere tu corazón Entrégale todo tu ser a Cristo el Señor Tú puedes creer, sólo confía en Dios De todo corazón, entrégate a Dios Tú puedes creer, sólo confía en Dios De todo corazón, entrégate a Dios De todo corazón, entrégate a Dios Tú puedes creer, sólo confía en Dios De todo corazón, entrégate a Dios Él, derramó su sangre carmesí Despreciado por ti, despreciado por la humanidad Todo lo hizo por amor Él, Él quiere darte el perdón Entrégale todo tu ser a Cristo el Señor Tú puedes creer, sólo confía en Dios Tú puedes creer, sólo confía en Dios De todo corazón, entrégate a Dios Tú puedes creer, sólo confía en Dios Tú puedes creer, sólo confía en Dios Tú puedes creer, sólo confía en Dios Música ¿Qué escuchas? De un sueño que tuve, pues vi el rostro de Dios, estaba yo en el juicio, ante mi Señor, vi que muchos no entraban, y sentí gran dolor. Y comencé a pensar, si yo entraría, reflexiones, me di cuenta que no podría, pues tenía muchos errores, y no estaba preparado. Y despediré, y comencé a llorar, me arrodillé y clamé, al Padre Celestial, Señor, perdóname, yo contigo quiero estar. Música Aún es tiempo, hermano que medites, y si aún no estás listo, tienes que prepararte, para poder entrar. Tienes que entregarte, y darle a Dios, tu corazón y tu mente. Y empieza a pedir, a Dios por tu vida, sentirás su calor, y verás en tu vida, una nueva visión, para servir a Dios. Música Carga con tu luz, y nunca desmayes, para que en el día, pena no te rechace. Prepárate adelante, en su camino, prepárate adelante, en su camino. La alabanza de mi Dios tiene gran poder también La alabanza de mi Dios siempre trae bendición La alabanza de mi Dios tiene gran poder también La alabanza de mi Dios siempre trae bendición Tú lo puedes comprobar cuando el pueblo de Israel cruzó el río Cordán Y comenzó a cantar siete vueltas Él le dio al muro de Jerico y alabando al Señor los muros se derribó La alabanza de mi Dios tiene gran poder también La alabanza de mi Dios siempre trae bendición La alabanza de mi Dios tiene gran poder también La alabanza de mi Dios siempre trae bendición A su nombre La alabanza de mi Dios tiene gran poder también La alabanza de mi Dios siempre trae bendición Donde quiera que tú estés debes alabar a Dios Y sentir su gran poder y sentir su gran poder y tendrás gran bendición Recuerda que la alabanza de mi Dios siempre trae bendición La alabanza de mi Dios tiene gran poder también La alabanza de mi Dios siempre trae bendición 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 Se oscureció mi vida y mi corazón lloró Lo que el corazón quería creí que era lo mejor Engañoso Engañoso el corazón Engañoso el corazón ¿Quién lo conocerá? Perdido y desolado sin hallar la verdad Hasta que la alabanza de mi Dios siempre trae bendición Hasta que el amanecer echó a mi ser Toda mi vida volvió a nacer La lumbrera cegó mis ojos Mi corazón recibió una luz Luz brillante Luz brillante Es mi Jesús Hasta que el amanecer Hasta que el amanecer echó a mi ser Toda mi vida volvió a nacer La lumbrera cegó mis ojos Mi corazón recibió una luz Luz brillante Luz brillante Es mi Jesús Luz brillante LUMBRERA ESPLENDOROSA LUMBRERA ESPLENDOROSA Siendo yo acorralado por el engañador Debo esa luz brillante que me rescató Le doy toda mi vida y todo mi amor Hasta que el amanecer entro a mi ser Toda mi vida volvió a nacer La lumbrera cegó mis ojos Mi corazón recibió una luz LUMBRERA ESPLENDOROSA 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 Se convertiría en bendición A las cuatro de la tarde Al pastor Cuatro hombres en un carro negro Los hubieron diste a pasear Los sacaron del estado Sin rumbo fijo a parar Qué tonto fue el enemigo Que nunca puede dañar Quince días desapareció Su familia y los hermanos Siempre estaban en oración Durante todo este tiempo Hubo amor y reconciliación Música Pero el día trece de abril Se dio la gloria de Dios Por teléfono el hermano Con una voz ya muy lenta Dio su localización Se encontraba en el estado De la paz De la paz Baja California Música Llenó de golpes por doquier Yo casi a punto de morir Muy pronto fueron por él Y lo trajeron con pie Y ahora testifica Lo que Dios hizo por él Y ahora testifica Lo que Dios hizo por él Transformación divina Transformación divina Cristo hizo en mi ser Transformación divina Que jamás olvidaré Transformación divina Cristo hizo en mi ser Transformación divina Que jamás olvidaré Siempre buscaba en el mundo Algo que llenara mi ser Pero nunca lo encontraba Hasta que Cristo vino a mí Y desde ese día Solo de él quiero saber Y desde ese día Solo de él quiero saber Transformación divina Cristo hizo en mi ser Transformación divina Que jamás olvidaré Transformación divina Cristo hizo en mi ser Transformación divina Que jamás olvidaré Amigo que me escuchas Tú lo debes de saber Transformación divina Si quieres ser Si quieres ser nueva persona A Jesús debes tener Deja que él toque tu vida Y también podrás decir Deja que él toque tu vida Y también podrás decir Transformación divina Transformación divina Cristo hizo en mi ser Transformación divina Que jamás olvidaré Transformación divina Cristo hizo en mi ser Cristo hizo en mi ser Transformación divina Nos tienes Nos tienes Dios mío Has mandado a tu hijo Apagar nuestras penas Cuánta misericordia Que nos has libertado Siendo atormentados Por el pecado Cuánta misericordia Nos tienes mi Cristo Sin ti no podríamos tener La gloria Fuimos sin fieles Mi Dios Nos has preparado La gloriosa ciudad Que sin merecerla Nos has destinado Fuimos sin fieles Mi Dios Nos has preparado La gloriosa ciudad Que sin merecerla Nos has destinado Nos has destinado Que glorioso día será Transformados seremos Con el reino Haremos La alabaremos Por la eternidad Que glorioso día será Transformados seremos Con el reino Transformados seremos La alabaremos La alabaremos Por la eternidad Transformación divina Cuánta misericordia Nos tienes mi Cristo Sin ti no podríamos tener La gloria Fuimos sin fieles Mi Dios Nos has preparado La gloriosa ciudad Que sin merecerla Nos has destinado Fuimos sin fieles Mi Dios Mi Dios Nos has preparado La gloriosa ciudad Que sin merecerla Nos has destinado Que glorioso día será Transformados seremos Con el reino Reinaremos Le alabaremos Le alabaremos Por la eternidad Aunque glorioso día será Transformados seremos Con el reino Haremos Le alabaremos Por la eternidad Le alabaremos Por la eternidad Le alabaremos Por la eternidad Por las calles Te encuentras con las mojas Satanás Te quiere controlar Más de amigos Y buscas Solo si yo les cuento Te mismo Nunca lo lograrás Yo tengo una respuesta Que tiene que enviar Ven a Cristo Y lo hará Solo ven al Señor Solo ven al Señor Solo ven al Señor Tu vida cambiará Los vicios dejarás Y nunca más de ellos Te necesitarás Solo ven al Señor Solo ven al Señor Solo ven al Señor Tu vida cambiará Los vicios dejarás Y nunca más de ellos Tu necesitarás Solo ven al Señor 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 Tu vida cambiará Los vicios dejarás Y nunca más de ellos Te necesitarás Tú que vives sin paz Tú que vives sin paz Yo tengo una respuesta para ti Para ti, para ti Cristo me habla, me dice por ti morir Ahora vive en Dios, tú estás ahí Solo ven a Jesús Solo ven a Jesús Solo ven al Señor Solo ven al Señor Tu vida cambiará, los vicios dejarás Y nunca más de Dios tú necesitarás Solo ven a Jesús Solo ven al Señor Tu vida cambiará, los vicios dejarás Y nunca más de Dios tú necesitarás Viviremos el mañana juntos Viviremos el presente en uno Entre flores, rosas y gardenias Y el aroma del amor Viviremos con amor Trabajando con calor Por la gracia fiel divina del Creador Viviremos con amor Trabajando con calor Por la gracia fiel divina del Creador ¡E Dios! ¡E Dios! ¡E Dios! ¡E Dios! Viviremos eternamente ¡E Dios! ¡E Dios! ¡E Dios! ¡E Dios! Por la gracia fiel divina del Creador El Dios y Dios viviremos eternamente El Dios y Dios por la gracia fiel divina del Creador El Dios y Dios viviremos eternamente El Dios y Dios por la gracia fiel divina del Creador Viviremos con amor alabando al Salvador Dando honra y gloria por su redención Nos unimos ante ti para dar honor así A mi Dios que establecerte hoy al fin El Dios y Dios viviremos eternamente El Dios y Dios por la gracia fiel divina del Creador El Dios y Dios viviremos eternamente El Dios y Dios por la gracia fiel divina del Creador Lo que Dios unió no lo separe el hombre El Dios y Dios que功 La gracia fiel divina del Creador